para grabar y voy a compartir mi pantalla entonces lo primero es mencionar que para poder seguir bien esta sesión si quieren seguir en paralelo van a necesitar instalar algo que se llama jupiter tal vez algunos de ustedes ya lo han instalado algunos otros no si no lo han instalado eventualmente pueden hacerlo en unos minutos al inicio si no no se preocupen pueden seguir el tutorial y volver a hacerlo después incluso si no tiene jupiter van a poder seguir el tutorial simplemente con un archivo python y ejecutando el código python desde su entorno de programación tipo virtual studio code o lo que sea jupiter es un poquito más interactivo pero pero si no lo tienen no importa y si quieren instalarlo es este enlace jupiter.org hay varios productos hay un producto que se llama jupiter lab que permite desarrollar hacer experimentos de data science como de manera más interactiva es una herramienta que van a utilizar en otras asignaturas en todo caso pues hay dos productos jupiter lab y jupiter notebook que es lo mismo pero un poquito más simple así que yo por lo tanto voy a utilizar jupiter notebook para para que sea más simple entonces pueden instalar uno de los dos y una vez que lo han instalado desde un desde un navegador simplemente si escriben jupiter y tabulación van a ver todos los softwares que se instalaran cuando instalaron jupiter y hay jupiter notebook y jupiter lab que debe debe estar prácticamente jupiter lab entonces yo voy a utilizar jupiter notebook por el momento antes de ejecutar jupiter notebook si voy a ejecutar jupiter notebook entonces que hace jupiter notebook es una aplicación web entonces se abre en el navegador un una vista de mis archivos en el sistema entonces se posiciona en la carpeta en la cual estaba entonces estaba justamente en mi carpeta de trabajo de las de la asignatura y en esta carpeta tengo estos archivos y en particular el archivo que vamos a utilizar en la sesión de hoy es tutorial scrapping de datos web tengo una duda me pueden decir si me escuchan bien tengo una pequeña duda si profesor se escucha súper bien perfecto entonces entonces eso es respecto a jupiter notebook pueden ver que los archivos bueno veamos 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 un notebook jupiter un notebook jupiter se parece algo así entonces un un poco como un entorno de programación excepto que la idea es que haya celdas en las cuales podemos escribir código python y estas celdas puedo ejecutarlas y el resultado el resultado se ve directamente en el en el cuaderno entonces la idea es como tener un entorno como un cuaderno en el cual se puede jugar escribir comentarios poner imágenes ver gráficos eso eventualmente si les interesa puedo después detallar un poquito más cómo funciona eso pero tengo la duda eventualmente ya utilizan esta herramienta en otras asignaturas entonces no quiero volver a decir lo mismo este este tutorial que vamos a ver hoy lo pueden descargar todo el código lo pueden descargar en mi repositorio github entonces si van en la en la bitácora del curso voy a compartirles el enlace en el chat entonces si van en la bitácora del curso les puse este enlace hacia mi repositorio github es el repositorio de la asignatura y van a poder ver que hay justamente el archivo del notebook el mismo notebook que vamos a utilizar para este tutorial lo pueden descargar y ya tienen todo el código hecho si no sé si están acostumbrados a github pero pueden clonar este repositorio simplemente con la url del repositorio desde desde un terminal de un terminal pueden ser git clone la url del repositorio y eso va a copiar copiar este repositorio en su en su carpeta local si están acostumbrados a eso ya saben hacerlo si están perdidos un poco con con gith lo que pueden hacer si quieren copiar el código es simplemente abrir este archivo desde github creo que se va a abrir bien y podrán simplemente copiar y pegar en su entorno de programación en vscode o en jupiter notebook podrán copiar este código que vamos a comentar y conversar un poco hago una pausa por si acaso hay dudas sobre eso voy a cerrar eso no puedo ver el chat por si acaso si hay una pregunta me llaman y voy a ver el chat ya entonces vamos a empezar con el con el notebook voy a sacar eso entonces desde su entorno de programación vscode o desde jupiter pueden abrir este archivo que se llama tutorial scrapping y datos web si encuentran algunos problemas técnicos vamos a resolverlo en el segundo bloque y por lo menos pueden seguir entonces lo primero es mencionar que desde jupiter notebook yo voy a averiguar bien qué versión de python estoy utilizando desde jupiter notebook porque a veces hay problemas con estas versiones entonces es algo que pueden hacer también cuidar que están utilizando una versión 3 de python o sea al menos 3.8 por ejemplo 3.9 y que la versión de pip que están utilizando en su computador también apunta bien a la versión a la misma versión de python 3.8 en este caso si no tienen la versión 3.8 o una versión 3.8 o una versión 3.8 digamos lo podemos revisar individualmente después en el inicio tenemos que bueno tengo que hacer una pequeña introducción primero entonces vamos a hablar de scrapping y datos es decir cómo podemos entonces para definir el concepto de scrapping la idea es ir a buscar datos en la web entonces en los sitios web y recopilar los datos que nos interesan para ponerlos en una base de datos hay unos disclaimers que hacen que el scrapping de datos hay que cuidar porque puede ser un poco borderline en términos de ética y de legalidad el scrapping de datos en sí es legal es decir ir a la web automáticamente y recopilar datos en la web es legal pero puede ser ilegal si empiezan a utilizar estos datos con fines comerciales o con fines ilegales simplemente no pueden por ejemplo recopilar los datos de un sitio web y duplicar el sitio web para hacer competencia al sitio web inicial eso es ilegal bueno hay un tema de protección de datos de derechos de autor no pueden copiar el trabajo de otra persona y difundirlo abiertamente entonces siempre hay que cuidar cuando hacemos scrapping de datos pero es interesante como técnica es interesante conocer cómo se puede hacer y luego bueno vamos a ver cómo se puede hacer técnicamente y eventualmente después hablamos también de las limitaciones en términos de legalidad de ética entonces primero es instalar unos paquetes entonces desde jupiter notebook algo que puedo destacar primero es que se puede crear se puede crear celdas en las cuales vamos a poner códigos poner código si escribo lo mismo que escribí antes aquí estoy escribiendo un código python jupiter notebook va a interpretarlo como un código python y ejecutar y mostrar la salida pero si pongo un punto de exclamación primero si pongo un punto de exclamación primero lo que hace jupiter notebook es interpretar el código como un comando del terminal entonces como si es lo mismo que si estaba en el terminal entonces por ejemplo si escribo ls estoy listando los archivos que se encuentran en mi carpeta de corriente entonces en mi carpeta de trabajo tenía estos archivos por ejemplo el comando pwd permite saber dónde estoy en mi árbol de archivos entonces estoy en este archivo entonces cualquier cosa que empieza con un punto de exclamación es un comando que se ejecuta desde desde el terminal en el fondo me interrumpan si 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 tienen dudas entonces por ejemplo cuando estoy haciendo eso punto de exclamación pip install request html estoy instalando un paquete python que se llama request html que nos va a servir para hacer consultas html o sea yo ya lo instalé pero ustedes seguramente pueden instalarlo o sea eso va a instalar este paquete en su en su versión de python luego hay un distintos vamos a usar distintas librerías request request html gson entonces esta celda es para importar estas librerías si tienen un mensaje de error aquí que dice que algo por ejemplo no encuentra tal cosa significa que tienen que instalarlo y pueden instalarlo con el mismo punto de exclamación pip install y el nombre del paquete que le falta en teoría no no debería faltarle nada pero por ejemplo si le falta request pueden ser pip install request ya ahora entramos un poco en el en el tema entonces para este tutorial lo que vamos a hacer es construir una base de datos de noticias de prensa entonces vamos a a simular el hecho de ir en la página de este medio que se llama super chile voy a mostrar este este medio entonces es un medio de prensa chilena entonces que publica noticias de prensa y lo que vamos a hacer para este tutorial es automatizar un script que va a buscar algunas informaciones en esta página y construir una pequeña base de datos con eso entonces para para hacer eso para extraer datos desde este sitio web vamos a necesitar hacer dos procesos hay un primer proceso que se llama crawling y hay un segundo proceso que se llama scapping entonces el crawling que es el crawling es la idea de extraer las url de las páginas que queremos analizar entonces el crawling es el proceso que busca cuáles son las noticias que queremos descargar en el fondo hay toda esta página lo que nos interesa primero es buscar cuáles son las url de las noticias por ejemplo aquí hay una noticia aquí hay una noticia aquí y aquí nos interesaría recopilar cuáles son las url de estas páginas y eso se llama el crawling es la idea de recopilar url de páginas que luego vamos a escapear entonces nosotros para empezar vamos a utilizar como punto de inicio vamos a utilizar esta página de Superchile perdón esta página entonces si voy en la página de Superchile hay una especie de motor de búsqueda que lista las últimas las últimas noticias publicadas por Superchile entonces aquí hay una noticia publicada ayer el lunes etc hay todas las noticias entonces en esta página hay varias noticias y pueden ver aquí hay un sistema de paginación si voy en la página 2 la url de la página cambió estoy en la página 2 y tengo las noticias un poquito más antigua hasta la página 309 que es la más antigua entonces vamos a utilizar estas páginas como página de inicio para nuestro proceso en mi caso llamé esta página esta página de inicio la llamé url seed seed en el sentido que es como el grano inicial que me sirve para iniciar mi proceso de de crawling entonces voy a usar esta página como página de inicio donde empezar a buscar las noticias que quiero recopilar para construir mi base de datos entonces básicamente que va a hacer mi cómo va a funcionar mi proceso mi proceso si lo hago visualmente va a ser eso conectarme a esta página cyperchile.cl buscar en esta página donde están los enlaces entonces aquí necesitamos un poquito de conocimiento de desarrollo web entonces por ejemplo con su navegador pueden ir en estoy en Firefox pero es lo mismo en Chrome desarrollador desarrollador web herramientas de desarrollo y vamos a poder inspeccionar el código y ver que por ejemplo se aumentó un poquito eso aquí estoy en el body de la página el main aquí en esta sección empezó a estar donde hay la lista de de noticias no recuerdo dónde era pero aquí está y aquí tenemos los artículos entonces en esta sección de la página HTML hay un tag que se llama article y dentro de este tag article tengo los datos del artículo con su subtítulo aquí está el título ¿dónde está el enlace? aquí debería estar el enlace aquí hay hay un tag H4 y dentro de este H4 hay un tag A que es el tag de los enlaces donde hay el enlace hacia la noticia si per chile matrimonio igualitario etc etc entonces este enlace que me gustaría recuperar y me gustaría recuperarlo para todas las noticias todos los enlaces de esta página me gustaría poder hacerlo para todas las noticias que están aquí en esta página entonces ¿cómo vamos a hacer eso? vamos a hacerlo con una técnica un lenguaje que se llama XPath XPath en inglés entonces XPath es un lenguaje de un lenguaje de programación que permite construir expresiones que permiten navegar en un documento XML o HTML tal vez ya lo ya lo conocen entonces es muy simple este lenguaje pero es un estándar que permite navegar en una página XML o HTML y seleccionar los elementos de la página que nos interesa entonces vamos a utilizar bastante esta técnica en este lenguaje aquí les dejé un enlace de la sintaxis de XPath que van a ver es bastante simple voy a introducirla en unos minutos entonces ¿cómo funciona XPath? por ejemplo aquí tenemos un documento XML pero podría ser un documento HTML sería lo mismo entonces tenemos los tags los tags que se abren los tags que se cierran aquí hay un libro hay dos libros etcétera y el lenguaje XPath nos va a permitir seleccionar los elementos del árbol que nos que nos interesa entonces por ejemplo si escribo simplemente title pues es el primer caso aquí si pongo simplemente el nombre del nodo que me interesa por ejemplo title va a seleccionar todos los nodos que contienen el nombre title entonces voy a seleccionar este primer elemento y este segundo elemento me va a devolver dos elementos si quiero a ver vamos a ver con este ejemplo si quiero ver simplemente un elemento que se encuentra en la raíz del documento puedo poner slash y el nombre del elemento eso va a seleccionar solamente los elementos que se llaman bookstore al nivel de la raíz del documento entonces si por ejemplo tengo un bookstore dentro de otro tag no lo va a seleccionar porque simplemente va a seleccionar el bookstore que está en la raíz del documento si pongo slash title no me va a devolver nada porque no hay tag title en la raíz del documento entonces slash es para empezar con la raíz o para escribir un camino completo podría escribir slash bookstore slash book slash title por ejemplo dos slash permite seleccionar cualquier nodo permite seleccionar un nodo sin preocuparse de cuál es el nivel del nodo dentro del árbol entonces por ejemplo slash slash book va a recuperar todos los elementos book no importa si se encuentra en la raíz o adentro de otro nodo entonces luego se puede combinar todas estas técnicas para buscar los elementos book que están dentro de bookstore o los elementos book que están dentro de bookstore pero en cualquier nivel por ejemplo entonces eso permite recuperar un elemento del label y si queremos recuperar el valor de un atributo simplemente vamos a utilizar el símbolo arrobas para acceder al valor del atributo en este caso el atributo long que podemos ver aquí entonces si quiero recuperar cuál es el valor del atributo del elemento title con el atributo arrobas long voy a acceder al valor de este atributo eso lo vamos a ver con ejemplos después pero era para introducir un poquito la sintaxis de xpass si hay preguntas me interrumpen entonces por ejemplo podríamos preguntarnos primero cuál es la ruta para acceder a los enlaces de la página entonces si vuelvo aquí lo que nos interesa lo que nos interesa son tal vez mi pantalla es un poquito pequeña pero nos interesa recuperar los enlaces que están aquí y estos enlaces se encuentran dentro de un atributo href dentro de un tag a y el tag a se encuentra dentro de un tag h4 entonces lo que voy a escribir en xpass es me interesa recuperar todos los elementos de tipo h4 dentro de los elementos h4 me interesa recuperar los elementos de tipo a y dentro de los a me gustaría obtener el valor del atributo href y con eso vamos a ver que podemos recuperar todos los enlaces de las noticias que están en esta página entonces ¿cómo vamos a hacer eso? es la celda siguiente voy a ejecutar esta primera celda que no hace nada aparte de crear dos variables y aquí vamos a crear una primera clase que se llama crawler entonces vamos a crear un objeto de tipo crawler y este crawler va a tener simplemente dos métodos voy a explicar un poquito el funcionamiento de este crawler que va a ser relativamente simple tiene un primer método que se llama get y simplemente ¿qué hace este método get? lo que hace es simplemente enviar una consulta get a la url que le pasó en parámetro entonces voy a darle la url típicamente voy a darle esta url la url superchile.cl y voy a enviar una consulta get a esta página y voy a recuperar el contenido html de esta página el código que está aquí está hecho con la librería request html que descargamos justamente el único pequeño detalle que puedo precisar un poquito aquí en el get aquí pueden ver que en una consulta get sin entrar en los detalles cuando enviamos una consulta enviamos el valor de la url que nos interesa y enviamos también un header para indicar algunas informaciones sobre nosotros y en particular enviamos la información de cuál es la información de nuestro navegador entonces aquí para simular el hecho que cambiamos de navegador tengo una lista de navegador posibles y al inicio voy a seleccionar de manera aleatoria un navegador para indicar esta información a la página que visito idealmente también podemos comentar eso y entonces en este caso enviaríamos los datos del navegador real que estoy utilizando lo mejor es comentar esta línea y enviar en realidad la información del navegador corriente en este caso para que ya mostrarle que se puede en realidad elegir lo que enviamos en nuestra conjunta entonces tenemos este método get que va a enviar el comando para recuperar el html y luego tengo un segundo comando que se llama parse que lo que va a hacer es tomar el html y buscar con el xpass va a buscar justamente los enlaces que nos interesan entonces que va a hacer este método va a inicializar una lista de url y vamos a utilizar esta esta este comando que va a aplicar una expresión xpass pues la expresión xpass es lo que pasamos en parámetro aquí y es justamente la variable global que definimos antes y eso nos devuelve entonces una lista una lista de elementos vamos a iterar sobre estos elementos y poner ponerlos en la lista de url vamos a ver eso voy a ejecutar esta celda para crear el objeto crawler luego en la celda siguiente voy a crear un crawler y voy a hacer una primera consulta get a la página a la página super chile page 1 page 1 esta celda creamos el crawler y enviamos una consulta get a la página toma unos segundos para ejecutarse una vez que se ve el número significa que terminó el proceso y el resultado del comando get está en la variable response podemos ver el contenido de la variable response con response punto content podemos podemos ver que el resultado de la response que está aquí entonces cuando envié mi consulta hice un get hacia una url y el servidor me devolvió una página html se me devolvió la página html este código que está aquí es el código de esta página es el código de esta página luego me interesa hacer el parsing es decir analizar el contenido de esta página html para buscar los elementos html que realmente me interesan entonces vamos a hacer el parsing de este código html y en el parse lo que se hace entonces es utilizar el camino xpass que definí se voy a navegar en esta estructura y sacar solamente los enlaces que están dentro de un tag h4 por ejemplo este enlace https www monstersite .com no quiero recuperarlo porque no están en un tag h4 entonces ejecuto eso y al final tengo la lista tengo la lista de las noticias que me interesan entonces son los enlaces que estaban en los tags h4 a con el valor del atributo entonces son no sé cuántos enlaces 10 o 15 de la página que estaba aquí entonces son todas estas noticias que están aquí entonces con eso terminamos el crawling el crawling entonces era este proceso de recuperar los enlaces que queremos descargar y analizar y ahora empieza realmente el scaping entonces el scaping es la idea de ir a ver estas url que hemos recopiado y extraer el contenido que nos interesa en estas páginas entonces es un poquito lo mismo que el crawling pero en lugar de ir a buscar los enlaces ahora vamos a buscar el contenido que realmente nos interesa para construir nuestra base de datos para explicar este proceso de scrapping lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es tomar una noticia voy a explicarlo con una noticia por el momento entonces la noticia que tomé es una noticia antigua que voy a mostrar en el navegador 2008 aquí tengo la página de la noticia con el texto etc que podemos observar en esta página hay un título hay una fecha hay un nombre del periodista hay unos temas y hay la noticia en sí y eventualmente en la noticia podría haber una imagen aquí hay una imagen que otros datos podría haber no 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 sé hay el contenido de la noticia en sí y al final eventualmente bueno hay los comentarios etc pero para simplificar en una en la primera versión del scrapper que vamos a hacer lo que vamos a hacer es simplemente recuperar el título la fecha y el contenido de la noticia se vaya a mostrarle cómo recuperar estas tres informaciones título fecha y contenido pero una vez que saben hacer eso pueden ir a buscar cualquier dato que les interese entonces necesitamos tres finalmente necesitamos tres tipos de datos el título el contenido de la noticia y la fecha entonces para cada uno de los datos que nos interesan vamos a escribir una expresión xpass para ir a buscar la información el título podríamos saberlo podríamos ir a verlo en el código de la página si vamos a ver el título en particular el título está dentro de un tag que se llama article y dentro de article hay un tag h1 entonces este h1 que nos interesa recuperar el contenido de este h1 y para evitar de caer en otro h1 que podría haber en la página vamos a especificar que queremos un h1 que se encuentra dentro de un tag article es lo que pusimos aquí todos los h1 que están dentro de article vamos a hacer lo mismo para date y content lo único aquí por ejemplo para content bueno vamos a verlo para fecha más simple con el computdate entonces si miramos cómo queremos obtener esta fecha que está aquí una manera de recuperarlo es con este tag p entonces p como p y este tag p se encuentra también dentro de article entonces bueno pero hay varios tags p entonces queremos recuperar solamente el p que corresponde a la fecha no queremos recuperar el primer p o el entonces para identificar bien cuál es el tag p que queremos recuperar lo que podemos utilizar es un filtro para decir que queremos recuperar el tag p que tiene por clase el valor common box tipo date entonces eso es el código CSS de la página entonces utilizamos este código CSS para especificar cuál es el elemento del árbol que queremos entonces eso en xpass se puede hacer de la manera siguiente entonces estamos diciendo queremos aquí estamos queremos todos los parafos queremos todos los parafos que tienen como clase el valor common box guión bajo guión bajo date y eso va a recuperar específicamente este valor drag entonces no es la única manera de hacerlo tal vez hay una mejor manera de hacerlo tal vez la fecha estaba disponible en otro tag y podíamos obtenerlo desde otro de otra manera pero era para ilustrar la idea que se puede utilizar los atributos de los de los tags para filtrar precisamente cuál elemento queremos entonces eso para la fecha y para el contenido es lo mismo vamos a buscar un tag que se llama section que tiene esta clase y recuperamos todos los párrafos p dentro de esta sección de nuevo si hay preguntas me me preguntan voy a ejecutar eso por entonces vamos a hacerlo solamente para esta noticia entonces inicializó estas tres variables que contienen las tres expresiones y de la misma manera que antes voy a tener un opreto que se llama scrapper que de nuevo va a enviar consultas get de nuevo va a tener un método get que va a enviar una consulta al servidor va a enviar va a buscar el contenido de esta url que está arriba y también voy a tener un método parse y el método parse lo que va a hacer esta vez no es solamente buscar la url sino que también va a buscar el título la fecha y el contenido entonces es la misma lógica que antes vamos a utilizar la expresión xpass para recuperar el contenido del tag que nos interesa la única diferencia con el código anterior es que además agregamos unos métodos un método que se llama clean text que es simplemente para sacar por si acaso en el código que dan perdón por si acaso en el resultado que dan tags HTML o caracteres especiales que queremos suprimir el clean va a sacar estos caracteres para nosotros para devolver solamente un texto y el replace month name to number y format date son simplemente métodos que van a formatear las fechas porque según la página web según la página que queremos ver no es siempre el mismo formato de fecha a veces lo ponen con número a veces lo ponen con día mes en letras entonces son métodos que van a normalizar el formato de la fecha para poner todo en día mes y año entonces no voy a entrar en detalle de eso pero es para básicamente limpiar el resultado y normalizar el formato de las fechas pero si no es la misma lógica vamos a recuperar el html y con xpass vamos a buscar los elementos en el árbol html que nos interesan y lo ponemos en las variables news url la url de la página news title news date y news text el contenido de la de la de la voy a ejecutar esta celda y el scraper entonces primero es enviar la consulta get a la página que queremos escapear y una vez que recuperamos el contenido html de esta página lo vamos a parsear para con xpass recuperar los elementos que nos interesan entonces scaper punto parse podemos imprimir por ejemplo hemos logrado recuperar el título de la noticia y su fecha y pueden ver que el formato cambió lo volvimos a poner con este formato año mes y día cuando en la página era día mes y año y también el contenido del texto en la otra variable entonces aquí está el código el texto de la noticia ok entonces con eso ilustramos primero el concepto de crawling ir a buscar las url que queremos analizar y el scrapping es a partir de una url que queremos analizar buscar los elementos en la página que nos interesa obtener y ahora nos queda simplemente combinar los tres entonces vamos a combinar crawling y scrapping y vamos a aprovechar para storing es decir almacenar los datos en una base de datos y vamos a almacenar los datos en mongo en este caso para ilustrar en python como podemos jugar con mongo entonces para hacer eso vamos a utilizar una librería que se llama pymongo que permite utilizar mongo desde python entonces lo mismo desde su terminal pueden hacer pip install pymongo si no lo han hecho luego importar pymongo y en particular el mongo client vamos a inicializar un nuevo crawler y un nuevo scrapper y luego tengo el código principal para hacer el proceso de crawling strapping y storing en nuestra base de datos mongo entonces aquí tienen que cuidar que tienen tienen que verificar que tienen una instancia de mongo funcionando en local host en el puerto 27 017 entonces vamos a verificar eso entonces para eso pueden conectarse a su terminal por ejemplo entonces aquí estoy conectado a mi terminal y lo que pueden hacer eventualmente es primero verificar si tienen el servidor mongo funcionando pueden hacerlo con ps espacio guión a ux pipe grep mongo por ejemplo entonces si hacen este comando deberían ver bueno si el servidor mongo está funcionando deberían ver una línea así con slash user slash bin slash mongod eso significa que tienen el servidor mongo funcionando si no lo tienen funcionando eventualmente tienen que iniciar inicializarlo entonces eso se hace con systemctl start mongod eso va a inicializar el servidor mongo en su en su computador entonces se le pide su password eventualmente si están en otro sistema operativo es posible que sea si no me equivoco es con service mongod start podría ser uno de los dos de las dos opciones se puede ser systemctl start mongod o service mongod start eventualmente este proceso podría no funcionar podrían encontrar un problema con eso si es el caso me preguntan después y veamos cómo solucionar hay un pequeño tema con mongo pero bueno eso debería funcionar y si no funciona me preguntan y para conectarse al servidor desde el terminal para verificar que está todo funcionando bien pueden simplemente escribir mongo y con eso nos conectamos al shell de mongo es decir la aplicación en línea de comando que permite que permite ver por ejemplo las bases de datos en mongo eso voy a suprimir las bases que vamos a crear al cielo en teoría no deberían tener tantas bases de datos en su sistema y normalmente tienen las bases de datos movil que creamos en una sesión anterior en el tutorial de mongo eso entonces eso para verificar que mongo está funcionando correctamente entonces tengo tengo efectivamente una instancia de mongo funcionando en local escuchando el puerto 27 017 entonces desde python voy a conectarme a esta instancia de mongo y voy a crear una base de datos que se llama SOFIA2 entonces para crear una base de datos que se llama SOFIA2 o conectarme a una base de datos que se llama SOFIA2 es simplemente con esta línea de comando el client es el client el client que se conecta al servidor y desde el client me conecto a la base de datos SOFIA2 y la variable DB contiene la base de datos que estoy utilizando y ahora lo que voy a hacer es un bucle para conectarme a no solamente a la página una de Superchile es decir si acuerdan que al inicio del proceso estábamos conectados a esta página de Superchile la página de inicio en lugar de conectarnos solamente a la primera también vamos a conectarnos a la página 2 la página 3 4 y 5 vamos a simular el hecho de navegar en las distintas páginas no vamos a hacer todo vamos a mirar las primeras y recuperar los enlaces de las primeras páginas entonces vamos a recuperar como un poco menos de 100 noticias vuelvo un poquito abajo entonces voy a iterar de 1 a 5 y voy a conectarme a la página 1 2 3 5 y voy a empezar a hacer el crawling desde la misma página parcear la página para recuperar los enlaces eso es el proceso de crawling luego empiezo a hacer el scaping entonces para todas las url que recuperé desde el crawling voy a empezar a escapear buscar el título la fecha el contenido voy a crear un documento que contiene url title text date y este documento lo voy a insertar en mi base de datos mongo entonces voy a crear una colección que se llama news desde mi base de datos sofia2 me conecto a la colección news y dentro de esta colección news voy a insertar el documento que estoy creando con el proceso de scaping y voy a imprimir el id del documento simplemente entonces vamos a hacer eso este proceso va a tomar un poco de tiempo vamos a ver lo que pasa con los prints entonces pueden ver aquí estoy haciendo el scaping de la primera de la primera página voy a hacerlo un poco tal vez no voy a no voy a hacerlo para para todas las páginas voy a recopilar como 20 voy a dejar un poquito pero unos segunditos más y nada más y voy a apagar el proceso no voy a analizar las cinco páginas simplemente analice las primeras noticias no más puedo apagar el proceso con este botón se termina y podemos ver que desde el terminal ahora si miro cuáles son las bases que tengo en mi servidor mongo se creó esta base de SOFIA 2 voy a conectarme a esta base de SOFIA 2 show corrections para ver las colecciones tengo una colección news y puedo ver puedo contar por ejemplo cuántos documentos tengo en esta colección tengo 16 documentos y voy a pedir si me puede mostrar puedo hacer eso creo entonces este documento bueno el texto es un poco largo así que no se ve muy bien tal vez puedo hacer por aquí después para que sea no es lo mismo entonces podemos ver que este documento tiene la fecha el contenido y también tiene el título y su URL y su ID entonces de esta manera estoy construyendo una colección de noticias publicadas por este medio nos queda para hacer un tutorial de una hora nos queda unos minutos entonces voy a mostrarle quiero mostrarle unas cosas más que van un poco más allá del scrapping de datos pero ¿qué podemos hacer con estos con estos datos? recopilamos unas noticias son datos textuales y quiero mostrarle que aunque este texto es una cadena de carácter podemos analizar este texto y extraer información de este texto entonces eso en informática corresponde a una una un ámbito que se llama Natural Language Processing entonces es una una rama de la inteligencia artificial que se dedica a entre otro entre distintas cosas a analizar el lenguaje para extraer información por ejemplo entonces tenemos textos y queremos aplicar algoritmos de inteligencia artificial para extraer extraer información de un texto también hay aplicaciones de NLP en traducción automática y muchas otras cosas pero aquí queremos utilizar NLP para extraer información de este texto y en particular nos interesaría extraer las entidades entonces es decir cuando digo las entidades me refiero a todas las personas que se mencionan en este en este texto entonces quiero mostrarle que existe una librería que se llama Spacey si van en spacey.io van a ver esta librería que es una de las principales librerías para hacer natural language processing entonces hay cosas bien de moda tal vez han visto pasar cosas hablando de transformers de modelo de inteligencia artificial para procesar textos entonces Spacey por debajo utiliza modelos de de inteligencia artificial modelos transformers para analizar textos en distintos idiomas entonces vamos a utilizar esta librería podemos instalarla con pip install se toma unos segundos y vamos a además vamos a cargar modelos para el español entonces aquí la celda que está aquí es para descargar modelos para el español para poder procesar el español entonces con eso voy a descargar los modelos eventualmente eso yo ya lo he hecho entonces es rápido pero en su caso podría demorar un minuto o dos entonces simplemente quiero mostrarle un poco ilustrar un poco el funcionamiento de Spacey al mismo tiempo introducir un poco sobre esta idea de tratamiento automático del texto mencionar además una pequeña paréntesis mencionar que el próximo semestre voy a proponer un curso lectivo de tratamiento automático del lenguaje así que es una mini introducción por si acaso a algunos de ustedes les interesa este tema podemos profundizarlo en este curso lectivo del próximo semestre entonces voy a importar Spacey voy a cargar un modelo para el español en una variable que se llama nlpi y con esta variable nlpi voy a poder analizar textos entonces por ejemplo aquí con esta variable nlpi voy a analizar este texto que está en parámetro entonces un título de una noticia entonces lo procesó en realidad Spacey lo procesa y solamente para ilustrar lo que hace Spacey vamos a ver lo que devuelve esta celda siguiente entonces típicamente es el los procesos básicos que hace Spacey es primero tokenizar es decir segmentar el texto en palabras entonces me detecta que la primera palabra es blumel me dice además que es un nombre propio prop n es nombre propio aquí eso voy a precisar después lo que es pero me dice primer palabra blumel nombre propio por es un adverbio hechos aquí lo ve como un sustantivo de adverbio violencia sustantivo etc. me dice como la categoría gramatical de cada de cada palabra y ya seremos es un verbo lo que está lo que está después simplemente por ejemplo para el sustantivo acciones me dice también cuál es la forma lematizada es decir la forma normalizada entre comillas de la palabra básicamente saca el plural y saca el principalmente saca el plural por ejemplo facultades o facultades y además me puede decir cuáles son las entidades entonces hay un método interno a space que detecta las las entidades en particular las personas me detecta en este caso que blumel es una es el nombre de una persona me dice blumel per como persona entonces podemos utilizar esta librería para analizar las noticias de nuestra colección y extraer cuáles son las personas entonces voy a ilustrar eso con los comandos siguientes entonces me conecto a la colección news entonces la variable colección contiene la colección news de mi base de datos y para las 16 creo que son 16 noticias las 16 noticias que tengo en mi colección voy a analizar el texto entonces voy a acceder al campo texto de cada documento analizarlo con spacey con esta variable nlp que va a extraer los tokens las entidades y aquí voy a imprimir las entidades de tipo personal no voy a ponerlo en la base de datos simplemente voy a imprimirlo simplemente para ilustrar entonces podemos ver en el primer texto bueno hay que mencionar que hay unos errores por ejemplo detecta que sugiere es el nombre de una persona entonces es un error pero bachelet presidenta bachelet todo eso son las personas que están mencionadas en la primera noticia en la segunda noticia que empieza con este hay un franklin son todas las personas entonces funciona bastante bastante correctamente hay unos errores pero es aceptable entonces eso era la idea de que en la naturaleza hay datos que vienen ya estructurados entonces por ejemplo la la fecha aquí el título el nombre del periodista son datos estructurados porque cuando analizamos el documento sabemos que eso es una fecha sabemos que eso es el nombre del periodista pero los textos típicamente los datos textuales son datos también pero datos no estructurados porque necesitamos procesos adicionales para extraer la información que está dentro de este texto y es todo el desafío del Natural Language Processing de analizar datos no estructurados para extraer informaciones que pueden ser importantes en este texto no solamente las entidades pero eventualmente informaciones más complejas opiniones eventualmente o lo que sea eso era para ilustrar introducir un poco a extraer contenido desde texto y una última cosa para terminar este tutorial también quiero mostrarle que una fuente de datos importante en la web es Wikipedia y en Python se puede de la misma manera enviar consultas a Wikipedia y extraer datos desde Wikipedia entonces quería ilustrar eso con una librería que se llama Wikipedia hay distintas maneras de consultar los datos en Wikipedia en este caso voy a utilizar esta librería para para que sea más simple tal vez no es la mejor manera de hacerlo pero para este tutorial voy a elegir esta librería una librería que se llama Wikipedia y también una librería que se llama PageView API que permite consultar cuántas veces se vio una página de Wikipedia en una fecha dada entonces es súper interesante este recurso porque podemos saber por ejemplo cuántas veces se accedió a tal o tal página entonces se puede medir un poco la popularidad de una temática o de una persona analizando las estadísticas de esta página entonces vamos a utilizar esta librería vamos a importar vamos a importar la librería Wikipedia y simplemente mostrarle que puedo hacer una búsqueda por ejemplo Michelle Bachelet puedo que hace este método search me devuelve todas las páginas de Wikipedia que podrían tener que ver con mi consulta con Michelle Bachelet entonces la primera página que me propone es la página misma de Michelle Bachelet entonces las siguientes tienen que ver con Chile etc entonces voy a conectarme a la página de la primera página que tiene como título Michelle Bachelet el título de esta página es Michelle Bachelet la URL es esta URL puedo ver el contenido de esta página Wikipedia aquí toma un poquito más de tiempo aquí tengo el contenido de la página Wikipedia de Michelle Bachelet también también podría empezar a escapear este texto y eventualmente buscar su fecha de nacimiento su su profesión bueno algunos datos que me interesan para completar mi base de datos eso para Wikipedia puede hacer lo mismo con la otra librería que permite ver las estadísticas de una página Wikipedia por ejemplo PageView API es la que nos permite hacer eso voy a ver eso era eso era simplemente hay una pequeña pequeño cambio de orden eso era de la librería anterior simplemente quería mostrarle que se puede conectar al contenido en español porque aquí pueden ver que la página de Michelle Bachelet por defecto está en inglés pero puedo configurar el lenguaje y ver la página de Michelle Bachelet en español simplemente para precisar eso es la misma página pero en español y respecto a las estadísticas con esta librería puedo ver cuáles son las estadísticas de la página de Michelle Bachelet en español el Wikipedia español y ese punto Wikipedia entre el 1 de mayo 2021 y el 1 de junio 2021 voy a analizar las estadísticas cada día del mes pasado y me devuelve un objeto que contiene por ejemplo el 1 de junio se accedió 600 veces a la página el día siguiente 751 etc entonces podemos parsear este documento este objeto es lo que vamos a hacer en las celdas siguientes o sea en las celdas siguientes lo que hago simplemente es analizar este documento para mostrarlo en una tabla un poquito más bonita entonces por ejemplo el 1 de mayo 608 etc con los días con los días siguientes y esta tabla y esta tabla eventualmente puedo calcular su promedio o sea en promedio se accede mil veces a la página española de Michelle Bachelet es un poco como su popularidad podríamos decir que podríamos aproximar diciendo que eso es como la popularidad de Michelle Bachelet en Wikipedia ya en español y podemos graficar estos datos eventualmente para ver cómo cambia en el tiempo la popularidad entonces hay un pic el 16 de mayo o por ahí tal vez corresponde a una fecha particular eso eso era básicamente el tutorial voy a dejar de hablar simplemente para que luego puedan seguir practicando lo que podían intentar hacer y me dicen si les resulta si están bloqueados me avisan y les ayudo les propongo seguir haciendo lo siguiente podrían completar el proceso de scrapping para extraer el nombre del periodista quien escribió la noticia modificar un poco el código para además recuperar el nombre del periodista que está aquí en las páginas de Zipper eso primero luego completar el esquema de la base de datos para insertar datos sobre los periodistas y las entidades mencionadas en las noticias en lugar de poner simplemente el título el contenido y la fecha agregar unas líneas de comandos para también almacenar el nombre del periodista y cuáles son las entidades mencionadas en las noticias entonces modificar el código para hacer eso eventualmente también se podría poner la popularidad en nuestra base de datos y finalmente les hago la pregunta ¿qué estrategias podríamos utilizar para obtener más informaciones? por ejemplo sobre el género la fecha de nacimiento y la profesión de las entidades mencionadas en las noticias entonces eso para pensar cómo ustedes piensan que se podría hacer eso para completar nuestra eso eso era todo para el tutorial ya son las once voy a dejar de grabar y si quieren podemos hacer una sesión unos minutos de consultas resolución de problemas o preguntas en general y luego hacemos una pausa y luego pasamos al caso de estudio que les propongo para el segundo bloque eso entonces voy a dejar de compartir y dejar de grabar conmigo conmigo conmigo